De que sirve que seas bonita, todos miran la muñequita aluciendo sus bellas caderas por las avenidas Cuando llegamos a la casa, cada quien se duerme en su cama Te empeñas en mirar la tele, yo me enfado leyendo siempre Que desperdicio de hermosura, y un día se vaya a la basura Nos abandona la belleza, y nos visitan las arrugas Esto se pone ya aburrido, nunca aceptas un cariñito A veces dices que es muy tarde, y otras dices que es muy temprano Que yo nomás pensando en sexo, como si fuera un maníaco enfermo Que trabajaste mucho tiempo, que no te suelta la migraña Yo me siento muy despechado, y la verdad ya estoy empadado Me quieres comprar una mona, para que te deje tranquila No te preocupes por la mona, ya tengo una que sea de ver Que no rechaza mis caricias, que no rechaza mis amores Porque no rechaza mis amores Y si me quiere, y si me quiere deja de veras Ella no rechaza mis amores Porque está siempre dispuesta, y no le duele la cabeza Ella no rechaza mis amores Ella no rechaza mis amores Está siempre lista, para compartir mi cama Ella no rechaza mis amores Y dice que me quiere, que me quiere, con toda el alma Ella no rechaza mis amores Y nunca, nunca dejaré de amarla Ella no rechaza mis amores Mi pedacito de botón, mi chiquita corazón Tú eres la reina de mi vida Ella no rechaza mis amores Gracias.